esperense 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 antes de ver esta divertida broma denle like, suscríbase y denle a la campanita para disfrutar mejor de todo el contenido que tenemos acá en la mira con cariño ahora sí prepárense a reír a carcajadas porque vamos a ver la siguiente broma estos calores de cuatepeque me vine a repartir huevos pero como viene ay dios quiere ver las reacciones quédese a continuación no no se quebraron porque son porque son los de la mira con cariño mire no se quebraron porque son los de la mira con cariño mire ay perdón 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 lo que pasa que eran los voy 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 ay perdón se que me regalabas una sonrisita de cámara en la mira con cariño ve onde estas aquí estas según yo aqui estaba este aquí estan los huevos Los huevos, los huevos vos, los huevos vos, hombre Cuidado los huevos Ay, no, eran los de mentira Se dan una sonrisa en la cámara en la blanca Ay, 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 ay Cuidado los huevos, fío Cuidado los huevos Dos mujeres Un camino Ay, ay, los huevos se iban a quebrar Pero no se quebraron No, no se quebraron No se asusten, nena, no se quebraron Cuidado los huevos, no Ay, no se quebraron, nena, el juguete, muchachas Tenían que traerlos Me regaló una sonrisa en la cámara en la mía, con cariño, mire Ay, 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 adiós